Canmajo DJ ¡No! ¡Ay, cariño mío! Hoy mi pared está triste y vacía Es que quité tu fotografía No quiero mirar tu dulce sonrisa Si ya no es mía, si ya no es mía Fui y la escondí en un sitio lejano Donde guardo las cosas que me hacen daño No quiero llorar al mirar tu cara Si ya no es para mí esa mirada Vi de mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanzas De que vuelvas otra vez Flaco, queroso, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretendo cortarte te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente Y esto va con amor para ti Tome mi amor Cuando te tanto busqué y el amor vino a mi camino Y hoy agradezco a Dios que concedió tu gran amor a mí Y hoy que te encontré quisiera darte como a un niño Todo mi corazón y mi confianza es para ti mi amor Porque tú eres el primero El camino que yo quiero Para mí Para mí Eres mi distancia y mi destino Eres el camino del amor Mi amor Y de Ciudad Ixtepec Para el mundo La Bucumanía presente Este lo canta Mariana ¡Eso! Con sentimiento ¡Bucu y no! Un juego de locos Un tonto delirio Ha sido vivir junto a ti Y casi reviento Al saberlo todo Te juro me quise morir Levanta la cara No fijas ese sombro Que dices Yo misma te vi Y no son fantasmas Te han visto con otras No entiendo que quieres de mí Canalla No quiero ni verte Canalla Tu gracia de amor a dos caras Con una sonriendo Y con la otra fingiendo Mi amor Canalla No quiero ni verte Canalla No pongas tu pie en esta casa No se siente el aire No manches mi vida Mejor que te vayas de mí Con cariño Para el ser más preciado Bendita mujer Anoche soñé Que serías mía Que tú serías Solamente para mí Que Dios me dijo Que te eligiera a ti Y tú serías La razón De mi existir Que yo te buscara Hasta encontrarte Para conquistarte Con loca pasión Que nada ni nadie Podrá interponerse A este mandato Que ordenó Que ordenó el Señor Yo vengo a pedirte Que aceptes mi sentir Te llevaré al altar Ante los ojos Del Creador Harás feliz Mi corazón Y juntos tendremos La bendición de Dios La bendición de Dios No dudes más Vámonos ya Que quiero tenerte Para siempre Mi amor Que locura Que locura Caralita Como te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vas a estar loco Lo peor soy consciente He caído en tu trampa Como el más inocente Me enamoré de ti Y que Me enloqueció tu piel Y que Me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que Yo me enfermé de amor Y que Llego por ti Digo que No me olvides Si me quisieras Si me amaras Como dices Nuestras heridas Ya serían cicatrices Cuando me besas En tus besos Hay mentiras Hay traiciones Y eso no puede continuar Así Si me quisieras Si me amaras Como dices Nuestras heridas Ya serían cicatrices Cuando me besas En tus besos Hay mentiras Hay traiciones Y eso no puede continuar Así Con sentimiento El maestro Abraham Osorio Desde hace tiempo Que he sentido Tus engaños Por tantos años Tus desprecios Aguante Ya no es posible Ya no es posible Seguir fingiendo Y soportando Y soportando Este dester Si es un pecado Amarte tanto 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 Dices quererme Y con mirarme Eres feliz Si me has mentir Si me has mentido Si me has mentido Si me has fingido No puede continuar No puede continuar Así Necesito platicarte De mis problemas De mis problemas Hablarte Con un abrazo Y expresarte Que necesito Que necesito De ti No es momento Para hacer una llamada Quizás 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 Se siente Ocupada Pero te quiero decir Siempre te recuerdo Que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti Que no puedo olvidarte Necesito un amor Necesito un amor Que me ayude a olvidarte Que me dé su calor Que me quite el dolor Que me ayude a arrancarse Necesito un amor Alguien que por favor Que me cuide y abrace Que me dé su calor Que me quite el dolor Que me ayude a arrancarse Necesito un amor Alguien que por favor Que me ayude a olvidarte Tanto adiós Vieron mis ojos Que ya no pueden llorar Tanto adiós Tanto adiós Y a tus enojos Que a nadie más Pude amar Si te vas Si te vas No habrá más lágrimas De amor Quedarán Mis penas Y a tus enojos Como yo Y otra vez Dices adiós Tantas veces Te has marchado Que una más Me da igual Hoy te irás Me dirás Me dirás Adiós Y a mi corazón Y a mi corazón No volverás Tantas veces Te has marchado Que una más Me da igual Hoy te irás Hoy te irás Me dirás Si te vas No habrá más lágrimas De amor Quedarán Quedarán Mis penas Solas Como yo Si otra vez Dices adiós Tantas veces Te has marchado Que una más Me da igual Hoy te irás Me dirás Adiós Y a mi corazón No volverás Tantas veces Te has marchado Que una más Me da igual Y ya me saqué La piedra del zapato Y ya me olvidé El nombre de tu gato Sordo quedé De tanto pataleo Me marcho en paz Hasta de lloriqueo Y yo me voy Adiós Te fui Y no me importa Nada me detiene aquí La vida es corta En avión Por tren Por mar Por lo que sea Soy feliz Soy feliz De haber perdido La pelea Y tú te quedas Con mi firma En la libreta Y yo me llevo el corazón En la maleta Y yo me voy Y yo me voy Adiós Me fui Y no me importa Nada Nada me detiene Nada me detiene aquí La vida es corta En avión Por tren Por mar Por lo que sea Soy feliz De haber perdido La pelea Y te quedas Con mi firma En la libreta Y yo me llevo el corazón En la maleta Tengo una carreta Muy vaciladora Cuando voy pa'l pueblo Siempre se me atora Ya mis guayos flacos No quieren jalar No tengo pastura Ni con que comprar A veces tardamos Mucho en regresar Y luego en riquetas Se empieza a enojar No te enojes vieja No te enojes queta Tira como calan Los güeyes la carreta No te enojes viejo No te enojes más Yo sé que algún día Vamos a llegar Arre güeyes flacos Ahora no hay que ser Porque allá en el rancho Tienen que comer Un saludo pa' los grandes amigos De Palomares, Oaxaca Tengo una carreta Tengo una carreta Muy vaciladora Cuando voy pa'l pueblo Siempre se me atora Ya mis guayos flacos No quieren jalar No tengo pastura Ni con que comprar A veces tardamos Mucho en regresar Y luego en riquetas Se empieza a enojar No te enojes vieja No te enojes queta Tira como calan Los güeyes la carreta No te enojes viejo No te enojes más Yo sé que algún día Vamos a llegar Arre güeyes flacos Ahora no hay que ser Porque allá en el rancho Tienen que comer Ganajo DJ Te llevaré mi carretón viejita Te llevaré Te llevaré Mi carretón Mi cielo Te llevaré Que si no fuera porque estás chochita Te llevaré Te llevaré Andando por el suelo Te llevaré Es una lata que no está en riqueta Te llevaré Cuando la llevo rumbo a la ciudad Te llevaré Si no te subes Te voy a dejar Te llevaré Si no te subes te voy a dejar No, 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 no te desesperes, esperes Ni, 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 ni te prescites, pites Que la carreta la calan los güeyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la calan los güeyes A donde quiera que vamos los dos Un saludo para los grandes amigos de San Juan y Chicón, Oaxaca Pa' que los goces Nos dos botamos como una pelota Encaramados en un carretón Mi pobre vieja rebota y rebota Y yo gozando lleno de emoción Pero al regreso mi vieja se enoja Porque los güeyes no quieren jalar Y luego, luego agarra la garrocha Y vuelta güeyes y empieza a gritar No, no, no te desesperes, esperes Ni, 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 ni te prescites, pites Que la carreta la calan los güeyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la calan los güeyes A donde quiera que vamos los dos Y se baila rico Pa' allá, pa' 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 allá, pa' Pa' allá, pa' Ya no tengo carretón Ya no tengo ni carreta Ya se me murió mi güey Ya se me fue mi queta Todo esto me pasó Por andar de vacilón ¿Por qué? Porque me salió una coqueta Que le dijo a mi enriqueta Que era yo su adoración Porque ya después de aquella fiesta Me robaron la carreta Y también el carretón Ahora ya no escucharé No te dudes mi viejito Pues sin nada me quedé Te quedaste muy solito Ahora ya no escucharé No te dudes mi viejito Pero no te dudes mi viejito Pues sin nada me quedé Te quedaste muy solito Si viniste, pues sin ti te expires Canajo DJ